¡Hola! ¿Qué tal a todos los fanáticos del béisbol? Esto es Infórmate con Edilí Sánchez y en el día de hoy te voy a hablar sobre la gran final de la Liga Nacional de Béisbol del Salvador donde en el día de ayer fueron campeones las Águilas de la UBT ganando a los nacionales 8x7 lanzando al dominicano Francisco Mena y este fue el último out para que las Águilas de la UBT se coronaran campeones de este año 2022 En esta gran final de la Liga Nacional de Béisbol del Salvador se jugaron lo que es un 7-4 donde las Águilas de la UBT obtuvieron 4 victorias para ser campeones de este año Y de esta manera fue la celebración de los campeones de la Liga Nacional de Béisbol del Salvador las Águilas de la UBT ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.